El pueblo caucano y al pueblo colombiano Los gobiernos locales, todas las instituciones que se volcaron de manera masiva pidiendo que este joven regresara a su casa Hoy, afortunadamente, a través de unas actividades que viene desarrollando el Departamento de Policía Cauca Con las unidades del GAULA y todas las capacidades institucionales Gracias a esa presión ejercida fue posible que sus secuestradores lo dejaran en casa ¡Gracias!